¡Vamos a la salla! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos todos a cazar! ¡Vaila, baila! ¡Vaila, baila! ¡Vaila, baila! ¡A la vida es right! 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 ¡Vamos a la playa! ¡A la vida es right! ¡A bailar! ¡A el ritmo de la noche! ¡Suscríbete! ¡Vamos a la playa! ¡A la vida es right! ¡A el ritmo de la noche! ¡Suscríbete! ¡A la vida es right! ¡A la vida es right! ¡A Miranda! ¡Vamos todos a la playa! ¡Vamos todos a cazar! Baile, 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 ba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!